hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les voy a mostrar unos apagadores touch que además se conectan a la red wifi por lo que tú podrás controlarlos por medio de una dedicación desde tu teléfono tu smartphone ya sea android o ios estos apagadores son touch como les comento se los voy a mostrar aquí para que vean cómo está y se ven súper bien en cualquier habitación vienen en varios colores en este caso la marca que estoy usando es domotic como les comento son touch por lo que no tiene un interruptor o un botón de encendido simplemente con pasar el dedo se activa y se desactiva entonces hoy les voy a enseñar a conectarlos va a ser una serie de tres vídeos en donde en este primer vídeo les voy a enseñar cómo conectar este tipo de apagadores para uno o para dos focos con un solo interruptor o con interruptor independiente para cada foco porque porque posiblemente ustedes tienen un apagador doble que controla la luz de la sala y el otro apagador la luz del comedor entonces este tipo de apagadores se ven muy padres se ven muy elegantes se ven muy bonitos y están cool en serio se los recomiendo que los pongan se ven muy bien en el segundo vídeo vamos a checar el mismo tipo de apagador pero conectado en escalera conectado en escalera quiere decir que yo en esta habitación tengo dos apagadores iguales uno en la entrada de la habitación y el otro de este lado con ambos apagadores controlo las dos luces que tengo aquí es decir dentro de la habitación enciendo la luz vengo de este lado ya cuando me voy a dormir algo para no levantarme hasta la entrada de la habitación lo apagó desde aquí o viceversa puedo aprender aquí y a la hora de salir de la habitación lo apagó de aquel lado y ya en el tercer vídeo les voy a mostrar cómo se tiene que hacer en la aplicación este sistema porque aparte ustedes tienen que darle unas instrucciones a la aplicación que hacer con cada apagador y en este caso si eres de escalera tienes que dar instrucciones 8 instrucciones para los dos apagadores para que sepan al momento de encender allá enciendes acá o apagas aquí y apagas allá son cosas muy sencillas pero como el instructivo de estos apagadores vienen en chino en taiwanés y yo no sé hablar esos idiomas pues me costó un poquito de trabajo investigarlo y hacerlo pero entonces con este apagador aquí si yo presiono este botón se apaga una luz si lo vuelvo a presionar se prende tengo otras luces aquí que son las centrales que a la hora de yo aplicar aquí se enciende o se apaga se encienden y se apagan se encienden se apagan se encienden se apagan así es que bueno pues después de esta presentación quédense y manos a la obra ok muchachos ya estamos de este lado y voy a mostrar para los que no saben cómo está la conexión de su casa cómo es que están conectadas sus luces los cables para que ustedes puedan ocupar sus interruptores los que ya lo saben bueno cáltense toda esta parte hasta donde conectamos ya lo que es el apagador touch pero bueno para los que no saben les explico rápidamente en su casa sus apagadores lo que es la línea directa de la casa la que sale por sus tuberías traen dos cables uno negro y uno rojo el cable negro es el que está conectado directamente de aquí de la salida está directamente conectado a su foco ya sea uno o al otro foco si tienen varios son les voy a explicar aquí el cable de corriente que es el rojo se interrumpe porque va directo a lo que es el apagador aquí para que ustedes puedan encender este cable blanco es como si fuera este mismo rojo conectado al otro extremo de la lámpara donde no estaba el negro anteriormente entonces el negro va directo a la lámpara de la parte del techo y el rojo que está en el techo de la salida principal va hacia el apagador y regresa por el apagador por este cable blanco que regresa lo está conectado al otro extremo de la lámpara este siempre va a ser la corriente lo que es el rojo y el blanco el negro va directo a la lámpara y bueno el negro puede conectar a la lámpara del otro lado puede haber otra lámpara acá otra lámpara acá dependiendo en la casa con como estén pero es así como funciona entonces aquí lo que tenemos que hacer es en este extremo negro que ya tenemos conectado directo de las sus luces de aquí vamos a tener que añadir un cable más del mismo color y bajarlo por el ranguera hacia su interruptor no lo vamos a conectar todavía porque de hecho vamos a quitar este y vamos a poner el touch espero que estemos claros hasta ahí porque necesitamos bajar un cable negro de aquí hacia el apagador porque el apagador touch necesita corriente entonces necesitar lo que es la corriente y el neutro para poder funcionar si no es así no va a funcionar solamente va a bajar un cable pero no tiene forma de alimentarse completamente el apagador entonces por eso necesitamos añadir un cable negro al negro que está conectado lo que es neutro necesitamos añadir uno y bajarlo por su manguera lo que es toda su guía hasta donde sale su la manguera del interruptor donde ustedes tienen sus apagadores es lo que vamos a hacer nada más para que pueda trabajar este apagador ok entonces vamos a hacerlo veremos qué sucede estoy un poco nervioso bueno lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que no haya corriente eléctrica ya y poder retirar nuestro apagador que tenemos en la pared para poder sustituirlo ya con el nuevo apagador touch este apagador en la parte de atrás viene varios orificios varias líneas para conectar y vienen marcados como n y el en la n vamos a conectar el cable negro que vamos a bajar desde la lámpara hacia el apagador entonces hay que pasarlo por ahí por toda la manguera el extremo de arriba donde está el foco hay que conectarlo al extremo donde está el cable del foco y el cable negro que es el neutro y es el que está conectado a cada foco de su casa y la punta que sale del orificio donde está su apagador o donde estaba y va a quedar el nuevo hay que conectarlo en la letra n posteriormente sigue la letra l que es línea en ese orificio de línea o l vamos a conectar el cable rojo que es la corriente de esta manera su apagador ya va a contar con corriente eléctrica para poder funcionar correctamente después tenemos l1 l2 l3 l4 en la línea 1 vamos a conectar el cable blanco que es el retorno de la corriente para que suba hacia el foco y así ya queda bien conectado y funcionando comprobemos así es correctamente prende amigos pues ya quedó bien conectado esto ahora qué pasa si ustedes tienen dos focos conectados al mismo interruptor si su apagador es de un solo interruptor pues a la hora de prender ese interruptor van a prender los dos focos porque ya están conectados por un cable de antemano entonces no va a tener que hacer ninguna conexión esto sea lo que ustedes ya tendrían un cable conectado de ahí desde el rojo desde el blanco hasta el otro foco también ya puenteado entonces va a prender solamente con el cable negro que hayan pasado ustedes pero en este momento lo vamos a conectar en la otra línea para que funcione el otro apagador y lo que vamos a hacer es pasar el cable verde que ya tenemos conectado arriba lo vamos a enviar por la manguera del cable blanco que conectamos en el otro extremo hacia su apagador en la parte de abajo lo vamos a conectar en l2 que sería el interruptor 2 ya quedó conectado y ahora comprobamos interruptor 1 e interruptor 2 y funciona correctamente amigos y pues así es de esta forma como se conectan estas lámparas con este apagador ahorita está en modo normal sin usar el wifi porque eso es con la aplicación y para que este apagador se comunique con el otro que vamos a conectar pero eso ya será en el siguiente vídeo para que ustedes vean la forma exacta cómo se conecta porque en el otro apagador les adelanto solamente hay que bajar un cable negro de aquí que es el neutro lo bajamos aquí y del cable de corriente el rojo que seguramente tendremos también en esta caja de luces porque el cable negro y el rojo son los que bajan directo a las tomacorrientes entonces en casi todas sus cajitas de luz va a ver negro y rojo entonces de aquí de esta cajita vamos a bajar uno negro y uno rojo nada más lo que les adelanto pero ya les explico en la siguiente forma va pues los dejo hasta aquí con este vídeo ya con el interruptor funcionando recuerden es touch es wifi y se ven muy fregones si te gustó este vídeo dale like deja un comentario y suscríbete a mi canal ya que los otros dos vídeos que siguen van estar interesantes también y podrás ver cómo se hace esto pues los dejo hasta aquí amigos cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego